¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después tengo como una especie de escucha profesional, que es esta búsqueda de cosas, esta antropología radial, que hago en general cuando manejo cuando viajo. Después no escucho radio. Está bien, pero quiero decir, la radio en tu vida es eso. Yo creo, no sé si la tele, compará con la radio, ¿la tele qué es? No, no. La tele es como un experimento. Estoy viendo de qué se trata todavía y no... Con la que recién ahora te estás divirtiendo de verdad. Ahora, con la vida es arte, me estoy divirtiendo de verdad. En Canal 7. Y entiendo que lo que hago me da placer y quiero hacer eso. Ah. ¿Vieron que era cachas contra la pared y adelante con los faroles? Hipercritico.com. No creas todo lo que dicen los médicos.